Y cuando hablamos del agro, ¿qué creen que define a este sector? Y sin dudas es el dinamismo y el desafío que las empresas del rubro afrontan al mantenerse a la vanguardia del día a día. Y nuestros amigos de DECALPAR entienden que para acompañar el crecimiento es necesario un cambio. Por eso la marca se renueva manteniendo su misma esencia. Y en entrevista con Federico Filosa, presidente de la firma, conoceremos más sobre la nueva DECALPAR. Bueno y ya nos encontramos aquí en el evento de DECALPAR en donde hoy se lanzó el nuevo diseño de la imagen de DECALPAR y también estuvimos viendo otras novedades que nos trae la empresa. Y ya estamos aquí con el presidente de DECALPAR, él es Federico Filosa y nos va a estar comentando un poquitito acerca de lo que fue este lanzamiento. Hola Federico, ¿cómo estás? ¿Qué tal Giselle? Muy bien. ¿Será que nos podés comentar un poquitito de qué se trata este nuevo diseño de la imagen, de la identidad de DECALPAR? Mirá, un poco lo que hemos hecho estos últimos meses fue pensar en renovarnos un poco, ¿no? Entonces en este proceso, yo estoy acá trabajando hace un año, con lo cual uno cuando viene trae ideas nuevas, que no es solo cambiar la imagen y demás, sino también es pensar un poquito DECALPAR y la razón de ser de DECALPAR. Entonces hemos en los últimos meses trabajado mucho en esto, ¿cuál es la razón de ser de DECALPAR? Que básicamente es entregar estas soluciones al productor de todos los cultivos, todos los estadios del cultivo, pero hacerlo de una manera respetando nuestros valores, ¿no? Los valores de los accionistas y demás, así que todo eso después lo hemos traducido a una imagen y una estrategia de comunicación tanto interna como externa. Con lo cual ese fue un poquito el por qué encaramos este proyecto de rediseñar la marca DECALPAR. Bueno Federico, ¿y será que nos podés comentar también acerca de las otras novedades que se estuvieron tocando en esta noche del evento? Hoy puntualmente fuimos por un evento de DECALPAR, ¿no? DECALPAR es una marca que nosotros representamos exclusivamente en Paraguay por más de 20 años, con lo cual todos los años hacemos un lanzamiento de campaña con todas las novedades y este año hemos presentado algunos híbridos, en particular el 360, que es un híbrido que se ha lanzado hace solo dos campañas y más puntualmente el evento PRO4, ¿no? Que es un evento nuevo de protección de cultivos que va a estar disponible comercialmente ya en la campaña 2023 para el mercado paraguay. Excelente, ¿algún mensaje quieras dejar a aquellos productores que todavía no conocen este producto lanzado por DECALPAR, cerrando también e inspirando a aquellos productores que nos están viendo en este momento? Bueno, primero paciencia, ¿no? Porque tenemos que esperar, nos encantaría tenerlo para esta safriña, pero vamos a tener que esperar la próxima safriña y después, bueno, invitarlos a que prueben en sus campos todos los pescaderos de Paraguay esta nueva tecnología, que no solo confiere mayor protección a los cultivos, sino también un salto en rendimiento que es muy importante para el productor paraguayo. Excelente, Federico, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, de parte de Campo Agropecuario les deseamos todos los éxitos por venir. Agradecemos la visita también. La competitividad del mercado exige innovar y un cambio de imagen no representa abandonar los valores que han forjado una identidad concreta. Más bien, se trata de iniciar una etapa con proyectos nuevos, con una visión de negocios más amplias, donde la satisfacción plena del cliente sea la llave al éxito. Lo dije y lo vuelvo a repetir, deseamos a decalpar el mayor de los éxitos en cada aprendimiento y que ayude a fortalecer la producción nacional.